...nosotros plan de ajuste, pero no sabemos si esto va a ser así. No sabemos qué repercusión en tanto final va a tener esta operación si se aprueba o si nosotros, como decía el concejal de Hacienda esta mañana, incluso si nos acogemos, porque podemos decidir en último caso no acogernos, sobre los presupuestos finales de Villalba, pero igual que tampoco sabemos de dónde íbamos a sacar el dinero si mañana tenemos que pagar un embargo. También lo tenemos claro. Pero una vez que conozcamos las condiciones, nosotros vamos a poder apoyarlas o no, pero de momento, sin conocerlas, la verdad es que nos tenemos que abstener. Si no de lo contrario, nos da la sensación de estar firmando ahora mismo un cheque en blanco, en concreto en este punto. Y, sinceramente, votar a favor o en contra de algo que no sabemos si va a suceder o cómo va a suceder o de qué manera va a suceder, pues no podemos votar ni a favor ni en contra. O sea, nos tenemos que abstener. Muchas gracias. Ya tenía fijada la posición de voto del resto de los grupos políticos, ¿no? Bueno, con respecto a esto que ha dicho UBD, yo le voy a decir dónde está el grupo de gobierno, dónde está el equipo de gobierno. Nosotros queremos acceder a estas medidas extraordinarias sin tomar ni una medida más. No, no, lo estoy diciendo para que sepan exactamente. A lo mejor mañana venimos y le decimos, mire, pues para llegar a esta historia, el ministerio nos está exigiendo esto. Yo les estoy diciendo en la línea de la negociación bilateral que estamos teniendo la postura del ayuntamiento de Collado Villalba. Vamos a cogernos a las medidas sin tomar ninguna medida más. Ninguna medida más. A lo mejor mañana hay que ceder un poco o no hay que ceder. Yo le digo dónde estamos hoy. Hoy, a día 30, a esta hora, nosotros nos hemos sentado con el ministerio de Hacienda y le hemos dicho, el ayuntamiento de Collado Villalba no puede tomar, no va, no es que no vaya, no puede tomar ninguna medida más. Con lo cual, entiendo perfectamente que no puede firmar en barbecho, que se suele decir esta expresión, sin tenerlo claro y lo respeto. Nosotros vamos a votar que sí porque creemos que este es un punto que tiene que ir dentro del acuerdo del Pleno y es un punto más para poder elevarlo, para poder hacerlo y para poder votarlo. Pero quiero que quede claro hoy que, a día de hoy, a día de hoy, en la mesa de negociación que estamos sentados, el ayuntamiento de Collado Villalba quiere acogerse a alguna de estas medidas sin tomar ninguna medida más que las adicionales que ya tomamos en el plan de justi. Con lo cual, nosotros vamos a votar a favor. Se somete a votación, votos a favor, abstenciones, votos en contra, pues este punto es aprobado, con los votos a favor del Grupo Popular, la abstención de UPyD y los votos en contra de Higieronida Los Verdes y el Partido Socialista. Se levanta la sesión, muchas gracias. Los votos son esenciales en la vida de nuestra ciudad. Para ellos estamos creando un entorno idóneo para su desarrollo personal y profesional. Constituyen el pilar sobre el que se crea la identidad de la ciudad. Construimos con ellos el sentimiento de orgullo, de pertenencia, para que se impliquen en un proyecto común y sepan apreciar, como propio, un lugar para cuidar y respetar, apreciando sus valores ambientales y socioculturales. Nos aguardan nuevos retos y desafíos de una ciudad con un inmenso potencial, con oportunidades y recursos al alcance de todos, que respira renovando aire de superación y progreso y mira al futuro con esperanza y optimismo. Collado Villalba, capital de la sierra. ¡Gracias! ¡Gracias!